La cancha hoy está desierta Y allá en la hectárea sobra un lugar Porque ese idol la Ruperta Para el cielo a galopar Porque ese idol la Ruperta Buscando quien le pueda ganar Miércoles de mañana Se fue tu vida y todo su afán Y en el galope del tiempo Tú ella no dejarás Y en una cancha de nubes Solo el lucero te ha de montar Los domingos por la tarde Paisanos comentarán Que al reventar las gateras Siempre en primera solías largar Rosilla vieja y peluda La barra muda sabías dejar En un trofeo de potrillos Que del potrero se ve venir Van pisoteando la tierra Donde por siempre estarás Detrás de la pesebrera Ya no hay carreras No hay nada más En una tarde cualquiera Con Juan te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!